¿Te has detenido alguna vez a considerar que cada vez que pulsas el interruptor de la luz, estás liberando 500 gramos de CO2 a la atmósfera? Cada carga completa de tu móvil equivale a lanzar una taza de carbón a la naturaleza. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que tienes en tus manos el poder para cambiar esta realidad y convertir cada interacción con la energía en un acto de respeto por nuestro planeta? Exploremos cómo el fascinante mundo de la economía circular en la industria energética está redefiniendo el futuro de nuestro planeta, transformando cada vatio consumido en una oportunidad para un futuro más limpio y sostenible. La economía circular es más que un modelo económico, es un llamado a la acción para reducir el desperdicio y maximizar el uso de los recursos. En el escenario de la industria energética, esto se traduce en una misión de encontrar formas innovadoras de reutilizar y reciclar los materiales utilizados en la producción de energía, disminuyendo así su huella de carbono. Un ejemplo palpable de esto se encuentra en el corazón de Suiza. La planta de biogás de Xilicón transforma desechos orgánicos, como restos de alimentos y estiércol, en biogás, un recurso energético renovable que proporciona electricidad y calor. Pero la magia de la economía circular no acaba ahí. Los subproductos de este proceso se reintegren en la cadena de suministro agrícola local como fertilizantes, cerrando el ciclo y disminuyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¿Te preguntas cómo puedes ser parte de esta revolución? Muy simple, apoya a las empresas que adoptan y promueven prácticas sostenibles en la producción de energía. Si esta información te ha abierto los ojos y quieres aprender más, te invito a pulsar el botón de me gusta y a suscribirte a nuestro canal y a explorar sobre sostenibilidad y tecnología.